Y todas esas putas diciéndote, solo son negocios, eh Nada nuevo bajo el sol, nada, eh Lo de siempre al mismo precio Un amor por los que viven de la esquina al trabajo Porque no, no, no es país para camellos viejos, yo Desde aquí no puedo ver la estatua, ni la libertad Es cuando caes y acabas a golpes con el del espejo Destrozando la noche, porque no hay monedas y no hay luz Al final del bloque, lo que andamos persiguiendo la pólvora Otra hora fuimos críos persiguiendo tu perra, yo Sin mirar atrás, corriendo sin fronteras Porque todo lo que guardo es todo lo que me espera Respirando bajo el humo de las calles Aprendiendo economía en transacciones menores Me la suda tu SWAT y me la suda tu OUTFIT Primo, solo eres polvo sobre polvo Si no tengo paz, ni quiero tu paz Sobrevivo en las selvas, el asfalto y tus miedos Mezclar dolor con ginebra, eh Peleamos la carne, perros hambrientos Lazo de sangre, lo mío es nuestro Por cuánta gente te quemas, por cuánto alquilas tu tiempo Soy uno más al compás de una puta que bailas Otro vals con el alma en subasta Si vive Dios en este cielo no escampa Calles oscuras en mi lado del mapa Mi barrio no reza, el barrio no miente Esconde las mierdas que entierras y les muestras amor Pueden pensar que flaqueas y no La calle te ahoga, es una celda y no ve la reja Siente el veneno que envuelve la zona, es el sabor de la miseria Puta, caminas a ciegas en un nido de serpientes Te tiembla el pulso en directo como a Mohammed El perro ladra más de lo que muerde Tu boca escupe más de lo que sabe si eres Dust over Dust, dust over Dust, dust, dust over Dust, dust over Dust, dust over Dust, dust, dust over Dust, dust over Dust, dust, dust over Trablando en la puta niebla, filtrando morao Nodillos hinchados La mala sangre que solo lleva a sangrar En la adversidad lleva al pecado Escupo las válvulas como a tu alfombra roja Y al pasado, búscalo en la luz Al lado del frío donde tomo espuro Prendiendo mi amor y mi paz Para volver a encontrarlo no entiendo de drama, entiendo de vidas mi maldito gran plan Life's a bitch y luego ya sabes, volando los bultres, zampando carroñas, robando tu oro Que tu integrado implique su castigo, mi Threads Against Up Es ir con la cabeza alta, mirar a la cara toda esa miseria Lo que muere mata, que jodan a los caballos blancos y mujeres guapas Rezando al pecho con el espíritu de la mesa en llamas, cultivando, grabando a fuego Esta es mi historia, entre pasto de punto omega y mariposas de vuelo frío Cada pibario inteligente, construyendo destinos con toda la cara de Jake La Mota Pero no me habéis tumbado Das, 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 das Gracias por ver el video.